Hoy tengo el honor y el placer de encontrarme con el cantautor colombiano, Carlos Vives. Bienvenido. Lilian, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. Un placer conversar hoy contigo. Además, felicitarte porque eres galardonado con el premio Bravo Award por tu liderazgo de impacto social. Cuéntame, ¿cómo lo recibes? Eso es complicado. Por supuesto que sentimos que es un espaldarazo. Yo quiero mi localidad y trabajo por ella y pongo, digamos, mi éxito como artista, ponerlo al servicio de nuestra comunidad. Creo que es un poquito lo que es como nuestro fundamento. Y también yo creo que un poco que la comunidad nos acepte, nos quiera y todos trabajemos juntos por ese norte, también nos tiene aquí. La última vez que me gané un Grammy se me olvidó saludar a Shakira. Y mi CEO, mi esposa, dormí un mes en un sofá. ¿Qué te motivó a crear esta iniciativa Tras la Perla? Como uno quejarse de todas las cosas de las ciudades de uno, del lugar de uno. Yo me quejo, no sé. Como mucha gente, ¿no? Como que nos quejamos de la situación y el punto de empezar a formar parte de la solución. Y no, ¿cómo se dice? Pasar de la queja a unirte, a hacer tu iniciativa y unirte con la gente a buscarle solución a los problemas más fundamentales que tiene nuestra comunidad. ¿Cómo unirnos todos? ¿Cómo las APP son importantes? Pero también cómo empoderar las comunidades para que sean parte de la solución a sus problemas. Hay una palabra clave que diste, que es la unión. ¿Y por qué piensas que es tan importante, más que nada en estos momentos que Latinoamérica está sufriendo, un momento político y social muy delicado, mantenernos unidos? Porque las problemáticas más importantes son problemáticas de todos, ¿sí? Y la única manera de poder llevarla a un fin, a una solución, es uniéndose. Más allá de las ideologías, más allá de las corrientes políticas, más allá de las campañas electorales, más allá de la corrupción. Cómo al final, como sociedad, lograr vincularnos todos a ser parte de la solución, especialmente en ciudades nuestras, en Latinoamérica, de empezar a solucionar lo básico, ¿no? Hay soluciones que hay que buscar desde las bases, ¿no? ¿Cómo vendría a ser la Santa Marta de tus sueños? Esa Santa Marta está allí, esa Santa Marta está allí. La naturaleza donde vivimos, el ecosistema en el que nacimos es algo poderosísimo, con una capacidad de resiliencia y lo que tenemos que entender nosotros es que no podemos seguir en contra de la naturaleza que tenemos en esa ciudad. Nuestro sentido de pertenencia, somos una ciudad histórica, fuimos exportadores de fruta, somos una de las potencias de la cultura y del deporte. Entonces, esa Santa Marta que soñamos es esa Santa Marta empoderada, cuidando su medio ambiente, dando cátedra deportiva y siendo un bastión cultural como la primera ciudad fundada en la costa suramericana. ¿Cuáles dirías que son las problemáticas que se podrían llegar a resolver con esta iniciativa tras la guerra? La inequidad, la brecha social que cada vez se aparta más de las personas que tienen más privilegios, de las personas que son más afortunadas, las menos afortunadas de un poco lo que nos distancia en el egoísmo, lo vemos reflejado en los pocos espacios públicos. Tenemos que crear una ciudad más para todos, una ciudad con espacios para todos donde podamos curar muchas de esas diferencias históricas. Y hay muchas maneras de hacerlo, de nuestras diferencias unirnos para sacar adelante los proyectos más importantes de la ciudad. Es admirable y muy bonito todo lo que has logrado con esta iniciativa. ¿Te gustaría extenderla a otra zona de Colombia eventualmente? Este, hombre, por supuesto, ¿no? Nuestra perla es, va más allá de nuestra ciudad, es nuestra región donde también trabajamos. Tenemos, te digo, ese lugar donde trabajamos es el delta del río más grande de Colombia, la mayor altura de Colombia. Estamos en un territorio que hay que trabajar mucho y, por supuesto, que yo creo que lo que vamos logrando a nivel de barrio, a nivel de ciudad, a nivel de región, es importante replicarlo. Tal vez me ha dolido mucho en mi ciudad ver cómo muchas de las familias buenas y de la mejor gente y más preparada dejó la ciudad porque no había un futuro promisorio para los hijos. Tal vez como ciudadano, eso me ha dolido mucho en mi ciudad, ver cómo crecí entre artistas, doctores, músicos, mucha cultura y ver un poco cómo fuimos perdiendo esas oportunidades. Yo creo que mi fundación lo que busca es unirnos a más ciudadanos y por qué no dejarle a nuestros hijos y a nuestros dietos la opción de que nuestra ciudad también sea parte de eso que elegimos para vivir, soñar con una mejor ciudad para todos. Y en eso radica nuestro trabajo y será para siempre. Y a nivel personal, ¿qué ha significado para ti Tras la Perla todo este proyecto desde que lo comenzaste? Mantenerme conectado con mis raíces, con lo que soy, ¿sabes? Darle un sentido importante a mi trabajo, poner ese cariño de la gente al servicio de gente que amo, ¿no? Y que a través de mi música, a través de mis historias, yo he mostrado que la gente ya conoce más de mi país y de mi gente más allá de todas las cosas que se puedan decir, creo que la gente que nos inspira es gente que hoy en otras partes del mundo empiezan a conocer. Qué bonito, de verdad. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. De nuevo, felicitaciones por el premio. Bueno, te esperamos aquí en la ciudad de Miami. Siempre contentos de recibirte. Gracias, gracias. 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 Gracias.